Changómetro de las fiestas. Vamos a hablar ahora de este informe que presentó la Fundación Fada y que da cuenta del encarecimiento de la canasta navideña. El brindis y la mesa dulce ya cuestan 25 veces más de lo que salían en el año 2017. Según indica la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina por la evolución de los precios, perdimos cientos de productos típicos de las fiestas como panes dulces, budines y sidras. Bueno, recordamos que la inflación solamente de este último año llegó al 160% y de esta manera impacta en la canasta navideña. En Fada actualizamos nuestro changómetro para seguir ejemplificando cómo la inflación afecta a nuestros bolsillos y también para ver cómo va perdiendo valor nuestra moneda a través del tiempo. Como ya estamos en diciembre y estamos próximos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se nos ocurrió ver cuánto costaba armar una mesa dulce para el brindis de la medianoche. En este caso, en diciembre del 2017, una mesa dulce para unas 10 personas, considerando productos típicos, como por ejemplo pan dulce, budín, garra piñada, postre de maní, turrón, almendras con chocolate, nos costaba unos 650 pesos. Mientras que hoy, armar exactamente la misma mesa dulce para la misma cantidad de personas, el costo se multiplicó por 25, es decir que nos estaría costando alrededor de unos 16.400 pesos. Por supuesto que este valor puede ser distinto dependiendo de los productos que se incluyen en esta mesa dulce. Pero además el análisis lo hacemos por productos individuales, vemos cómo hemos perdido poder de compra. Por ejemplo, con 5.000 pesos, 6 años atrás podíamos comprar unos 78 pan dulce, mientras que hoy, a lo sumo, podemos comprar dos. Es decir que esos 5.000 pesos perdieron un poder de compra equivalente a unas 76 unidades, 76 pan dulce. Por ejemplo, las almendras con chocolate, con el mismo dinero podíamos comprar unos 52 paquetes en el 2017, mientras que hoy tan solo podemos comprar tres.